es martes segundo día después de los 42 cargos con los aires y para que paro esto y ya estoy corriendo de vuelta corriendo de vuelta porque de hecho ayer debía haber corrido siempre después de una carrera exigente como esa vamos a terminar muy cansados y doloridos los dos tres una semana después pero es muy importante seguir haciendo actividad suave para recuperar por eso si bien ayer no corrí si me hice media hora de caminata por el centro mirando vidrieras y fui en bicicleta al trabajo que son cinco kilómetros de ida y cinco de vuelta así que estiré un poquito las piernas y hoy ya estoy trotando otra vez muy suave agarrando por debajo de los 5 30 kilómetros y ya empezamos a recuperar este domingo se corre en chascomús está la tercera etapa de la ecotrail este domingo que la vamos a correr son 23 kilómetros si no recuerdo mal vamos a ir suaves pero vamos a ir y la siguiente semana está la carrera verde el domingo en capital que no sé cuántos son deben ser 15 kilómetros pero el sábado está la caminata a luján que voy a ir por primera vez voy a ir a luján caminando y al siguiente día de la carrera verde es temporada de carreras y hay que recuperar rápido pero en este vídeo no les vengo a hablar de lo que se viene sino que les vengo a hablar de lo que pasó les quiero contar cómo fue toda mi preparación para llegar a la maratón cómo hice el entrenamiento cómo me alimenté cómo me suplementé durante toda la etapa del entrenamiento y también cómo lo hice en la carrera y también mostrarles qué equipamiento usé qué zapatillas qué medias qué ropa y analizar un poquitito la carrera para aprender y que la próxima salga mucho pero no lo voy a hacer acá porque hay mucho viento y necesito la compu así les mostró todo lo que hice en estos cuatro meses ya estoy en casa mate listo medalla en mano es preciosa miren lo que es esto y al lado atrás otros años era más chica no sé si las tengo acá y es súper pesada está buenísima pero bueno a lo que venimos desde la aplicación de polar flow que es el reloj que uso les voy a mostrar más o menos los lineamientos generales eso arrancó en realidad más que con un entrenamiento empezó con una carrera la media maratón de la ciudad de la plata entre 15 días antes nos anotamos con jani y bueno si la puedo correr bien era justo el tiempo para arrancar el entrenamiento para la maratón de buenos aires así que dije bien si la puedo correr bien a un tiempo más o menos digno y no morirme el intento puedo empezar el entrenamiento tengo el tiempo justo y así fue esa media maratón la hice en el tiempo total acá tengo el tiempo total una hora 44 minutos no es un gran tiempo menos no para mí mi mejor tiempo creo que está alrededor de una hora 32 1 hora 33 4 con 51 minutos el kilómetro es un ritmo más que aceptable y es más o menos el ritmo al cual yo quería correr la maratón de buenos aires entonces dije bueno si no estoy entrenando y puedo correr media maratón a este ritmo después del proceso de entrenamiento probablemente pueda estar al menos cerca esto fue el 2 de junio y él lunes 3 de junio ya me armé en la aplicación de polar tenés para armarte programas de 10k de media maratón de maratón o incluso los primeros pasos corriendo desde que empecé a correr siempre me maneje con aplicaciones al principio era la aplicación de adidas o rontasti que creo que era en ese momento después pasé por la aplicación de nike y siempre iba para correr tranquilo incluso preparé mi primer media maratón y a partir de ahí todas las preparaciones que hice siempre fueron con aplicaciones pero en las aplicaciones tienen algunos problemas y si uno no sabe más o menos cómo como asimila las carreras su cuerpo y no sabe que le cae bien que le cae mal y que le puede hacer más o menos mejorar progresivamente son algo complicadas para mí están buenísimas porque te dan una ayuda importantísima de hecho por eso las uso pero no me parece que sean para principiantes en particular la de polar lo que tiene es que vos le das a crear bueno te pide un montón de datos que se yo aparte ya tiene información de lo que venís corriendo si lo venís cargando en la aplicación y te tira una te dice bueno acá tenés la planificación y te da la planificación entera día por día con lo que tenés que hacer si vos la borras y volvés a hacer lo mismo aunque los datos que le pongas son lo mismo te va a tirar una planificación totalmente diferente con otro enfoque totalmente diferente y eso fue lo que hice fui haciendo iteraciones borrando y empezando borrando y empezando borrando y empezando hasta que vi una que dije esto me cansa me gusta me cierra lo que propone el año pasado venía viendo mucho el tema de trabajar la zona 2 y ese tipo de cuestiones donde se corren muchísimos kilómetros a ritmos bajos y se contrasta con pocos kilómetros a ritmos muy altos esto tiene ventajas de que minimizas las lesiones tiene desventajas de que corren muchísimo tiempo yo llegué a ser 120 o 130 kilómetros a la semana en el pico máximo en los programas que probé este año con polar en un momento me tiró esto que es lo que les voy a mostrar ahora que es todo lo contrario es bastante intensidad al menos para lo que yo estoy acostumbrado pero la cantidad de tiempo es relativamente corta la cantidad de kilómetros que corres a la semana es relativamente corto esta es la página del resumen de todo el programa y bueno acá ya spoiler terminé en 3 horas 26 este es el tiempo oficial 3 27 estos no son los ritmos que bueno ya los vamos a ver más adelante bueno como se ve acá las primeras dos semanas son de desarrollo básico básicamente correr tranqui aunque es prácticamente lo mismo durante todo la planificación el primer día lo que tuve que hacer es correr en zona 2 durante una hora 10 un entrenamiento tranquilo pero ya una hora 10 es un lindo número para empezar para hacer el primer entrenamiento al siguiente día de descanso y miércoles intervalos durante toda la planificación las pasadas fueron de 4, 5 o 6 minutos pocas pasadas 2, 3 o 4 pero siempre largas fueron 3 pasadas de 6 minutos y así más o menos va a ser durante casi todo el entrenamiento esto sigue siendo el desarrollo básico el viernes otra carrera en zona 2 de 1 hora 5 minutos y domingo carrera larga de 1 hora con 50 y que sé que en total fueron 4 horas con 50 minutos la segunda semana es más o menos lo mismo 5 horas y es el mismo tipo de entrenamiento 1 hora 10 el lunes intervalos en miércoles de 50 minutos 1 hora 5, 1 hora 10 el viernes y la carrera larga de casi 2 horas y la siguiente semana ya empezamos el desarrollo que son 13 semanas y que va a ser exactamente igual durante estas 13 semanas la estructura lo que va a cambiar es la cantidad de tiempo que hacemos cada entrenamiento particular en este momento ya empecé a correr la carrera media para los martes y no para los lunes porque ya quedaba un poco cansado de la carrera larga de los domingos así que la hacía al siguiente día pero hay una particularidad con esto que los lunes ya no era una carrera media en zona 2 durante la hora que fuese la carrera sino que iba a ser una entrada en calor 10 minutos zona 1 o 2 y ya pasamos a 15 minutos de trabajo en zona 2 y 20 minutos de trabajo en zona 4 así que esto en realidad vendría a ser una especie de tempo run cortito digamos son 20 minutos en zona 4 que es ritmo de carrera y un poco más también el miércoles tempo run que es lo que cambia es una de las cosas que cambia ya no tenemos más intervalos como teníamos en el desarrollo básico sino que pasamos a tener los miércoles tempo run y los intervalos pasan al sábado en realidad en este caso lo hice el viernes porque el domingo no sabía por qué no podía básicamente van a ser siempre de 15 a 18 minutos de entrada en calor entre 10 y 25 minutos más adelante en zona 3 y entre 10 y 25 minutos en zona 4 después 5 minutos de enfriamiento y ya estaría eso sería todos los miércoles de ahora hasta el final del desarrollo el tercer entrenamiento de la semana va a ser siempre en zona 2 50 minutos ahora más adelante más pero siempre es en zona 2 tranquilo viernes de intervalos otra vez en este caso son 30 minutos en total así que lo más probable es que sean dos pasadas de 4 minutos veamos 4 minutos en zona 4-5 2 minutos en zona 3 que sería la recuperación 4 minutos en 4-5 y 2 minutos de recuperación para 5 de cold out las tiradas largas que desde el principio me parecieron un poco largas después se quedan ahí nunca hice una tirada larga de más de dos horas y media ahora lo vemos igual pero lo que va a cambiar acá es la estructura va a quedar siempre igual van a ser estos cinco entrenamientos a lo largo de las 13 semanas de desarrollo que tiene este plan y lo que van a ir haciendo es incrementando semana a semana los tiempos fíjense que en el primer en el primer entrenamiento sería la tercera semana que es la primera de desarrollo 4 horas 30 de duración total en la semana lo cual es muy poco y a la siguiente semana pasamos a 4 50 aumentando bastante y bajamos 4 20 en la siguiente vamos a subir a 5 10 subimos otra vez a 5 20 y ahora bajamos a 4 30 subimos otra vez a 5 40 subimos a 5 55 y bajamos a 4 25 fíjense que son dos semanas de subir los tiempos aunque se mantienen las tareas los ejercicios se mantienen pero se aumenta el tiempo durante dos semanas y la tercera semana se baja para descansar un poco y cuando volvemos a subir la semana siguiente volvemos a subir más que la semana anterior y así va subiendo hasta llegar a 6 horas 15 que es lo máximo que voy a hacer en en una semana bueno justo acá me perdí un entrenamiento de intervalos me perdí solamente en realidad perder me perdí solo un entrenamiento que es este de intervalos y hubo otro cuando hice una hora con uno el lunes corrido una hora pero tendría que haber corrido una hora 20 o una hora 25 esto era la parte donde más veníamos donde más venía trabajando la semana anterior había corrido un montón hice vicio no sabe por qué y ya veníamos de varias semanas de correr bastante y la intensidad sobre todo correr rápido tanto tiempo bien la última semana de de desarrollo fue ya bajando la intensidad probablemente sólo porque tocó o no por nada en particular y las últimas dos semanas disminución gradual la primera semana de la disminución gradual baja mucho el la intensidad pero los entrenamientos siguen siendo los mismos exactamente igual y la última semana ya si cambian los tipos de entrenamiento entregamos sólo tres veces a la semana hubo un easy job en zona 2 40 minutos en zona 2 martes y el miércoles que es donde siempre hacíamos el tempo room esta vez hubo intervalos que fueron dos pasadas de cuatro minutos y por supuesto que no hay que hacerlas al máximo de intensidad pero bueno está está bien esa semana ponerle un poquito de picante a la semana está bueno porque venimos de 23 semanas de estar tranquilos tenemos ganas de correr igual viernes el shake out que se le llama salir a tratar un rato en este caso 40 minutos pero pueden hacer 20 minutos media hora viernes y un poquito el sábado también a mí no me gusta salir el sábado estoy muy ansioso y no prefiero correr el viernes ya quedarme tranquilo y después la carrera que la carrera la vamos a ver después ese fue todo el entrenamiento bien que no tiene cosas raras muy simples son cinco ejercicios en realidad cuatro y medio y repetirlos todas las semanas en mi caso con tres semanas me parece más que suficiente la distancia total recorrida fueron de 920 kilómetros 918 fueron 78 sesiones y bueno el tiempo final es para conseguir esto el tiempo final para conseguir esto fue de tres horas 27 super orgulloso aunque no fue exactamente como lo planifique estuvo más que bien me voy a la calle a tomar un poco de aire porque hace mucho ya que estoy encerrado así que nos vemos en nada para ustedes es un abrir y cerrar de ojos me olvidé de comentarles que los entrenamientos de fuerza o algo el estilo los hacía con la página de chuby almada en youtube me ponía un videito de ellos los días de descanso o los días de entrenamientos cortitos también hacía entrenamientos con chuby y mejoraba un poco haciendo un poquito de fuerza para mejorar la resistencia y la estabilidad sobre todo aquí tengo las cuatro zapatillas que usé durante todo el entrenamiento y también para la carrera y les voy a contar por qué usé cada una y para qué si cada uno asis gt 2000 versión 11 estas zapatillas son las que usé para correr la maratón del año pasado y las elegí porque estaba medio de los tobillos y yo tengo pie supinador y un pie casi plano no plano del todo pero más o menos entonces quería probar unas de estas zapatillas con con soporte que son estas son para pronadores pero de todas maneras me sirvieron muy bien están bien pero son algo duras no tienen mucha reactividad se llama ahora ese saltito que te hacen dar algunas algunas suelas el año pasado habrá usado solamente 80 90 kilómetros así que le quedaban mucho y las las seguí usando ahora en total estas zapatillas llevan 423 kilómetros y ya les digo supongo que 80 kilómetros habré hecho el año pasado entre 80 y 100 y bueno el resto ahora serían alrededor de 330 kilómetros que le hice durante todo el entrenamiento son unas zapatillas que no son lentas no son rápidas son bastante comunes pero son muy estables puedo correr por casi cualquier terreno con esto y me quedo tranquilo de que no me voy a doblar el tobillo de que voy a ir tranquilo de que no me va a doler nada después del entrenamiento puedo correr muchísimos kilómetros y está bien pensaba usarlas para las carreras largas pero apareció algo que es esto estas son las new alan hierro versión 8 son las rodillas de trail pero tienen la particularidad de que la entresuela es fresh phone x que es una suela muy muy blandita muy cómoda podés correr una vida y vas a estar súper feliz así que está buenísimo y en la primer tirada larga o la segunda tirada larga que hice este entrenamiento la hice con estas porque había llovido entonces dije bueno voy con esta porque son las que uso para correr por la tierra y tienen taquitos para agarrarse y después de ese día decidí que toda las carreras largas las iba a hacer con esas zapatillas con ricas y siempre por pasto si bien suelo correr por la ciudad en medio por lugares donde sé que hay pasto tranquilo para correr y yo por ahí con lo que se juegan menos son las articulaciones no juego tanto las rodillas ni los tobillos y es un plus además de que se vuelve un poquito más pesado la contra que tiene estas zapatillas que son súper pesadas y corres lento muy lento estás buscando las rodillas para correr cómodo de trail te diría que estás y si no están más entre suela es las que usan las new balance 880 y la 1080 con las new balance hierro hice 345 kilómetros saucony kimbara 14 280 kilómetros en esta y están buenísimas son súper ligeritas no pesan nada de nada son las típicas zapatillas del 2015 las que se usaban para correr 2015 2018 los viejitos me entienden que no pesan nada la telita de esta estela no no es de los materiales sintéticos que vienen ahora es una tela muy finita muy delicada la lengua tiene acolchonamiento pero es finita cordones comunes es una zapatilla normal con esto corríamos antes es súper divertido no lo recomiendo para correr más de 15 kilómetros pero está buenísimo me encantó cuando la usé todas las carreras medias las recuperaciones y eso hice todo en esto porque son súper villanitas cero reactividad pero es como no tener nada en los pies y vas cayendo sobre el colchoncito este que si bien es relativamente finito para los estándares de hoy es muy acolchonado está muy bien saucony kimbara 14 las nuevas las 15 ya tienen un stack más alto ya se acomodaron a la modernidad digamos pero estas 14 están muy bien y la joya de la corona que no es nada loco de hecho si no me equivoco es la zapatilla más barata de todas las que tengo acá es una adicero sl la versión 1 con estas corrí la carrera y tengo corridos en total 82 kilómetros o sea antes de correr la carrera simplemente las ablandé me quedé tranquilo de que no me fuera a sacar ninguna polla y nada por el estilo y listo pero la comodidad al tener esto ancho la capellada ancha mis deditos iban espectaculares y llegué con los pies de 10 no recuerdo en las maratonales anteriores haber llegado también de los pies hablando solo de los pies las piernas las tenía reventadas pero los pies eran un 10 no son súper transpirables muy livianitas pero tienen el stack este alto el agarre estaba bastante bien de hecho son mejor que las asics sobre todo en piso mojado el año pasado en los puestos de hidratación sentía que iba sobre patines y este año no puede pasar tranquilo sin ningún tipo de problema son zapatillas ya les digo hice los 42 kilómetros y estuve súper cómodo así que se bancan tranquilas una carrera larga y son cómodas las carreras de una hora una hora y media de entre semana se la van a bancar y si tenés que hacer pasadas también van porque van rápido no van a ser las zapatillas más rápidas del mercado pero para lo que valen son las zapatillas más baratas de la línea de cero no me esperaba que fuesen tan buenas con esto entrené durante los cuatro meses cada zapatilla para una situación diferente porque hacía los intervalos y los días rápidos no porque son súper rápidas sino porque tienen mucha estabilidad y soy medio flojito de los tobillos con estas hacía las tiradas tranqui de todos los días con estas las tiradas largas y con esto si bien fueron las que corrí no lo sé para nada más pero si quieres hacer tiradas rápidas rápidas de verdad en pista que son lugares más tranquilos y que son más cómodos y no corres riesgos como yo que ando por la ciudad de doblarte un tobillo o algo puedes ir con algo más parecido a esto para hacer las tiradas rápidas y entregar un poco mejor esa parte son necesarias todas esas zapatillas no años anteriores tuve un par de zapatillas solos y con ese entrené durante toda la etapa hice todos los entrenamientos y después corrí con esas mismas zapatillas pero si es verdad que si podés tener diferentes tipos de zapatillas que estén preparadas para el tipo de entrenamiento que vas a hacer le vas a sacar mayor provecho vas a poder recuperar mejor vas a estar mejor de las piernas y vas a poder hacer el entrenamiento sacándole todo el jugo que necesitas si podés hacerlo mejor pero todos sabemos para correr solo necesitamos un par de zapatillas y listo ya les mostré que puse los pies durante todo el entrenamiento y durante la carrera ahora les muestro que usé en el cuerpo como me alimente sobre todo el día de la carrera arranco por el chaleco el chaleco lo uso solo los domingos cuando hago tirada larga porque es el día que llevo comida llevo geles y cosas por el estilo hoy lo traje estoy haciendo una salida cortita de recuperación jueves el domingo pasado fue la maratón así que estoy entrenando tranqui y nada es no es tipo mochilita sino que tiene estos bolsillos que le entran bastantes cosas pero son pegadas al cuerpo entonces no van saltando cuando le pones algo va siempre agarradito tiene dos bolsillos en la espalda y adelante dos para las botellas y adelante de las botellas tiene dos más y en el medio tiene uno para el celular y otro acá chiquitito para las llaves yo lo suelo usar pero bueno voy a ir sacando todo de acá y les muestro que es todo esto esto lo uso muy rara vez hoy lo traje porque como sabía que iba a parar me iba a dar frío y de hecho ya me lo voy a poner es una campera la campera de estas súper finitas tiene unas partes y estás respirables es viejísimo esto entonces bueno pero la particularidad que tiene es que se mete en el bolsillo tiene estas dos tiritas que te la puedes poner acá y te queda con así chiquita como la recién o bien la tirase en cualquier lado es súper cómoda para llevar abriga aunque no crean y los días de lluvia te mojas todo pero mantiene un poco el calor entonces si bien te vas a mojar vas a estar calentito los auriculares que me los acabo de sacar son auriculares de conexión ósea fíjense que el canal auditivo queda libre la batería dura 67 horas de hecho lo usé las tres horas y media del día de la maratón y todavía no lo cargue y lo usé una hora más al menos en estos días super recomendable es la calidad del sonido deja bastante que decir pero es la comodidad de casi no sentir que llevas algo puesto bien pantalón pantalón súper livianito esto no tiene nada dentro no tiene la el típico calzón ese de maya no tiene nada es nada 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 si tiene un refuerzo acá en el elástico es de la marca aonigie tiene un bolsillo elástico con cierre que es apenas elástico y me entra el celular fácil es gigante y entra lo más bien así que le diría que cualquier teléfono entra y está bueno porque queda ahí bien pegadito el cuerpo y de vuelta no va bailando saltando que es algo que me molesta mucho el pantalón en el chaleco en lo que sea y al costado del bolsillo con cierre tiene dos bolsillos elásticos abiertos y acá es donde pongo los geles que ahora les muestro cómo son pero son bastante grandes me entran cómodos tres geles de cada lado y bueno las pastillas de sal esto es el que uso para correr no lo suelo usar para los entrenamientos porque es muy cortito súper cómodo liviano pero es muy cortito y me da un poco de cosita usarlo en el barrio calzas calzas no son las más comunes del mundo pero tampoco son súper pro flash de running son relativamente económicas y están buenas y un montón de económicas y no están buenas son material muy grueso no te apretan bien en la cintura tienen el tiro muy alto siempre tienen algún drama las posturas son un desastre y en contraparte tenés las marcas naik adidas puma con sus cosas cuasi pro o pro que están buenísimas pero son incomprables por el precio eso la verdad muy recomendable no sé dónde lo compré probablemente en open sports pero no sé no recuerdo medias medias las uso a estas solos para solo para las competencias en los entrenamientos uso otras pero también de socks socks hace unas cosas espectaculares creo que estas están descontinuadas las tengo hace casi dos años 50 modelos se los dejo por ahí son de compresión y de compresión graduada a lo largo del pie te comprime de diferente forma y de hecho tenés una derecha y una izquierda porque están se comprime de manera diferente para los dos pies están buenísimas por supuesto que las puedes usar para lo que sea para los entrenamientos también son un poquito más caras que las comunes de socks pero con eso te aseguras de que no te va a salir una ampolla no te va a traer no va a tener transpirado el pie porque te lo seca instantáneamente es impresionante son espectaculares socks marca argentina que es una locura de las cosas que hace y de las marcas multinacionales que he probado nadie tiene cosas así o al menos yo no he visto que haya cosas así otra cosa de socks que uso medias de compresión esto ya saliendo de la competencia y yendo más a la recuperación después de los entrenamientos te pones esto un par de horitas o si lo usas para dormir mejor y en las pantorrillas después de un par de horas revivís estoy acá editando y me acabo de dar cuenta que no les comenté de mi arma secreta las pantorrilleras sirven un montón pero para la parte de los muslos o en el resto de las piernas incluso para darse en los brazos o en la espalda las pistolas estas para masajear son espectaculares los geles como les decía los geles los tomo siempre que voy a hacer una carrera de más de una hora y media son los dos que tiene mervic ya los dos básicamente son carbohidratos de absorción rápida pero la diferencia que tienen es que uno tiene agregado de cafeína taurina y ginseng que te da más energía es como tomar un speed o red bull entonces te da un poquito más de pilas y poder sacarle más provecho al entrenamiento y este otro que tiene aminoácidos esenciales aparte de los carbohidratos tiene vanila leucina isoleucina y glutamina esto lo que hace es ayudarte a recuperar más rápido después del entrenamiento durante los entrenamientos yo solo tomo este los días que tomo como ya les expliqué solamente tomo este porque mi prioridad es la recuperación pero en las carreras si tomo estos en realidad en carreras largas voy mezclando uno y uno cada 40 minutos y las pastillas de sal las pastillas de sal ya les he comentado varias veces en otros vídeos cada pastilla de sal es como tomarse una botellita de medio litro de gatorade incluso tiene algunos minerales extra que el gatorade es para hidratarse una pastillita por hora cuando corremos botella de agua botella de agua cualquiera pero en particular uso de estas que cuando se quedan sin agua no ocupan espacio hoy necesitaba agua en las carreras tomo de lo que me den en el lugar pero si en los entrenamientos así sea salir a correr 45 minutos siempre llevo mi botella de agua sobre todo para medir cuánta cantidad tomo y por último acá mi amigo de drogal esto es vaselina sólida importantísimo para las tiradas largas yo lo uso siempre que voy a salir a correr más de una hora 20 una hora y media me pongo muchísimo de esto y sobre todo en las carreras en las carreras voy a sufrir un montón de cosas no quiero sufrir de rozadura esto en los pies en los pezones en la entrepierna en la axila también y hay gente se pone en el cuello a mí nunca me ha molestado el cuello así que no me pongo pero embadurnense todo de esto es genial vale su peso en oro creo que no me olvido nada más por ahora la gorra la gorra es una gorra cualquiera no me gustan usar el gorro es adidas adicero es un regalo de mis padres nada super livianita no tiene nada que para contar es un gorro no lo uso casi nunca hoy lo traje porque yo tengo el sol ahí y se los iba a mostrar pero más que para el sol en realidad lo uso para la transpiración te absorbe toda la transpiración de la frente de la cabeza y no te cae a los ojos eso está buenísimo no me gustó solo las carreras aunque debería porque es útil pero me molesta todo lo que lleve puesto me molesta así que trato de llevar lo menos posible si los uso sobre todo los domingos que otras muy largas de estos días de primavera o verano ya que empieza a hacer calor y transpirás desde el momento cero que saliste ya si lo empieza a usar prácticamente todos los días bueno ahora sí me voy porque tengo que seguir con mi entrenamiento y ya les sigo contando de algo que no sé qué es bueno creo que esta es la última intervención cortita les comento lo que tengo que decir y ya estamos me tengo que fijar qué es lo que tenía que decir ahora bien la semana anterior hidratación y alimentación de la semana anterior que dilema este está pegando el sol acá se dicen muchas cosas de la semana anterior y veo que hay como toda una confusión y una desesperación por hacer esa semana bien y no es para tanto siempre que se relajen saben correr vienen de meses de correr mucho de tener tiradas largas los domingos en el caso particular de acá es no intentar entrenar demás sino que seguir el plan que ya tenías programado desde hace meses que va a ser correr muy poquito y hacer cosas muy livianitas la última semana con el objetivo de llegar súper descansado para el domingo y tener todas las pilas para correr ese día en el tema de la comida que está la famosa carga de carbohidratos aparentemente para hacer una carga de carbohidratos real hay que comer como 6 kilos de arroz el día antes una cosa de loco no tiene sentido capaz que estoy diciendo una tontería si lo ven dentro de dos años aparecen cosas nuevas pero si es real lo de la carga de carbohidratos y también es real el tema de que la fibra los hinchas los pone más pesados lo mismo que las proteínas entonces en ese caso hay que tratar de eliminar la fibra la proteína y todo lo que nos vaya a hacer huchar y estar pesados las grasas también y tratar de reemplazar prácticamente todo por carbohidratos simples pero no es volverse loco es simplemente de lo normal que comías que tenía un poquito de pasta de arroz o fideos algo de vegetales y algo de carne bueno ir sacando primero sacamos los vegetales y agregamos un poquito más de pasta y el último día directamente sacamos también la proteína ya sea de pollo de carne vacuna y terminamos comiendo solo pasta o en mi caso yo el día anterior a la noche comí pizza tiene queso no debería comer queso bueno tampoco te enloquezcas y lo mismo el día a la mañana hay mucha gente que se levanta tres cuatro cinco horas antes depende la digestión de cada uno y se comen un plato de arroz bueno yo me levanté en particular nos levantamos a las cuatro de la mañana porque de la plata teníamos que ir a capital y tenemos una horno y media de viaje y pensaba comer algunas tostadas o algo por el destino y había quedado pizza del día anterior así que mientras me hacía mate me comí media pizza tenía muy poquito queso muy poco todo era más que nada masa pero es eso comer pan comer harinas el día anterior cada vez que comamos que sea harina y harina simple bien y la mañana de la carrera más o menos lo mismo si se levantan temprano y van a comer se ayunan con tostadas no le pongan un kilo de dulce de leche si le pueden poner una enmelada por ejemplo que básicamente azúcar yo prefiero no matarme de azúcar ahí porque voy a querer azúcar en el transcurso de la carrera para que me levante cuando esté cansado si ya arrancás la mañana con una cucharada de azúcar después es como que va todo para abajo que te vas a comer para levantar y la otra frutos secos no son carbohidratos pero me gusta no me pone pesado siento que estoy comiendo algo que me hace bien y y bueno nunca tuve drama con el tema de comer frutos secos no sé si hace bien pero ya les digo siento que me hace bien y que estoy consiguiendo energía de eso tres nueces que como antes de la carrera y lo es café café por primero porque en la cafeína está bueno y hace que sintamos menos dolor y nos despierta y qué sé yo y la otra es que nos hace rápido ir al baño no queremos estar en la carrera y estar buscando un baño así que parece una tontería pero para mí es importante tomarme el café antes de llegar al lugar de la maratón de hecho en el viaje me lo iba tomando sin ganas de tomar café porque vamos tomando mate también pero sí antes de llegar a capital ya me había terminado el café y sabía que para la hora de llegar a palermo iba a pasar por alguna estación de servicio iba a tener ganas de ir y poder correr después tranquilo sin preocuparme por eso sabiendo de que ya la situación estaba controlada bien y lo último que quiero compartir con ustedes es la carrera en sí fueron 42 kilómetros con 84 metros y deciden tres horas con 26 minutos ya vimos si no me equivoco ya vimos que el tiempo oficial fue tres horas con 27 minutos así que es bastante cerca lo que lo que terminé registrando con mi reloj bien tres horas 26 minutos con un ritmo promedio de cuatro minutos 49 el kilómetro era más o menos lo que buscaba buscaba ser entre 4 45 y 4 50 para bajar las tres horas 30 cómodo y bueno así que lo logré aunque la forma de lograrlo no fue la mejor de todas y ahí es donde vamos a los detalles de esto bueno 12.4 kilómetros por hora de promedio la velocidad máxima 18.5 la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca media fue de 148 en general fue muy baja la frecuencia como la tuve que es normal para mí pero pensé que por la velocidad a la que fui iba a tener mucho más alto las pulsaciones y la verdad que lo más bien y bueno la deshidratación fue tres litros 700 en el transcurso de la carrera debo haber tomado real de la cantidad que tomé debo haber tomado un litro de agua lo que sí cada 40 minutos tenía un gel y cada una hora me tomaba una pastilla de sal así que llegué al reviento algo que no les dije de la semana previa la semana previa los últimos cuatro días me tomo una pastillita de sal de las que ya hablamos me tomo la pastilla de sal todas las mañanas y los últimos dos días también me tomo una a la tarde y aparte de los dos litros dos y algo y de agua y controlar bien la la orina el color de la orina que sea un amarillo bien suavecito con eso no tuve problemas hubo mucha gente que tuvo problemas con con la hidratación o con la deshidratación en realidad porque hubo mucha humedad la verdad que yo no lo sentí por supuesto que sí sentí la humedad me di cuenta de eso pero no lo padecí no no me faltó líquido no tuve barba pero bueno kilómetro por kilómetro fíjense que hay una línea acá esta línea punteada qué que marca el ritmo promedio no sé si ya bueno el ritmo promedio ya lo vimos igual 4 49 minutos el kilómetro pero como ven arranqué el primer kilómetro bien el segundo perfecto es más o menos lo que pretendía hacer y ya en el tercero me apure un poquito pero dentro de valores que son normales 34 segundos para arriba y ya en el cuarto me apuro igual que en el quinto y dije tengo que bajar y cuando bajé que esto también coincidió con una con la primera subida que hubo que fue cortita de ahora han sido 200 metros subiendo bajé muchísimo el ritmo y me asusté me asusté y empecé rápido de vuelta y ahí bajé muchísimo porque fíjense a 4 35 otra vez fue demasiado y seguí así hasta el kilómetro 11 podríamos decir donde ya empecé a sentir un poco de cansancio en las piernas no les voy a decir que estaba cansado porque no pero si empecé a sentir que se me ponían un poquito pesadas las piernas y bueno el kilómetro 12 aflojé en ese kilómetro fue cuando pasamos de vuelta por la largada y fue un poquito más tranquilo también porque iba buscando de ver la jani pero la vi me emocioné y volví otra vez en los 4 32 y bien ya después fíjense que el 15 y el 16 estuvieron bien era el ritmo que buscaba pero otra vez en el 17 que debe ser ya el 17 ya llegando a la 9 de julio otra vez rápido el 18 debe ser el que estábamos subiendo a la 9 de julio porque tiene una subida importante por eso debe ser de 5 y si me siguen dos kilómetros rapidísimos 3 4 5 6 7 kilómetros hasta el 25 que no tienen sentido realmente ya no sé cómo cómo explicar no sé lo que sentía en el momento porque yo recuerdo que quería ir más despacio y no podía no era como que no frenaba y alguna vez que vi un 5 me desesperaba y pensaba que no iba a llegar entonces apretaba otra vez para volver a bajar el ritmo y bueno ya en la cancha de boca ya en el kilómetro 27 ya me di cuenta de que estaba complicado pensé que no iba a llegar a su vez sabía que había ganado muchos o creía que había ganado muchos segundos en los kilómetros en los kilómetros que había y dije bueno voy a intentar de ir entre 4 50 y 5 el minuto sabiendo que iba a ir perdiendo en segundos pero si lograba ir a 5 más o menos durante toda la carrera que iba a estar más o menos cerca porque había sacado demasiada ventaja así que intenté declararme en 5 y más o menos lo puede hacer hasta el kilómetro 32 en el kilómetro 32 ya estamos en puerto madero en el tiempo estamos saliendo ya de puerto madero claro que esa parte fue muy dura cuando salimos de puerto madero pasamos por lo que es el paseo del bajo si no me equivoco donde está él el buque bus en esa parte sentía que me moría que debe ser cuando dice 5 24 y ya ahí nos metemos abajo de la autopista ilia y encontré un ritmo más o menos bien alrededor de los 5 y mucha gente quedándose muchísima gente quedándose cuando empezamos a ir para abajo por abajo de la autopista se empezó a quedar todo el mundo ya hacía rato que venía gente quedándose pero ayer a continuamente gente caminando al lado mío y encontré fuerzas en darle ánimos a ellos empecé a gritarles a darles ánimos para que no se queden a gritarles y en realidad me estaba gritando a mí mismo pero si todos estos kilómetros hasta bajar de la autopista fue ir arengando a la gente que era la forma de mantenerme arriba y no quedarme con mis pensamientos que lo único que me salía de la cabeza era abandonada abandonada porque estás haciendo esto no tiene sentido que qué vas a ganar y todos esos pensamientos que creo que tenemos todos cuando estamos cansados nuestra cabeza nos juega esas malas pasadas de buscar cualquier excusa para que abandonemos y bueno en el 39 40 se baja de la ilia y hay un puesto de agua tomé agua sabía que tenía la última bajada para para pasar por abajo otra vez de la ilia esa bajada y subida que es terrible pero también sabes que tenés dos kilómetros y llegas listo son los últimos dos kilómetros y fíjense el dolor que tenía acá en el kilómetro 42 no podía más estaba que me moría pero igual saqué fuerzas de donde no había y al final terminé terminé contento crucé el arco con una sonrisa terminé bien y la verdad que súper contento de la experiencia de toda la preparación creo que es la primera vez que la hice sin perderme el entrenamiento comiendo bien desde el principio suplementando que bueno de los suplementos no me gusta hablar mucho porque son raras no sé no me gusta aconsejar de que tomen proteínas o creatina o esas cosas aunque supuestamente no pasa nada no sé eso me lo guardo para mí y cada uno vea cómo quiere hacer esa alimentación si bien el entrenamiento no fue tan duro como otros años anteriores fue mezclar un poco las dos cosas hacer un entrenamiento que no me lleve tanto tiempo poder seguir con mi vida y no estar cansado de no estar tanto tiempo entrenando poder hacer otras cosas y compensar esa falta de entrenamiento con un poco de rigurosidad en la alimentación en la hidratación y lo mismo que hablamos de las zapatillas y tener un poco más controlado todo para intentar de condensar un poco el tiempo y ya poder meter el running en la vida de locos que llevamos hoy en día y no morir en el intento pero nada súper contento del resultado que a pesar de que no fue como se planificó se cumplió el objetivo y eso si llegaron hasta acá y se morfaron este choclo que no sé lo que dura todavía pero larguísimo gracias dejen un like si les gustó compartan suscríbanse y eso y déjenme los comentarios como entrenaron ustedes que les pareció la carrera así es que la corrieron si llegaron bien si lograron su objetivo deportivo y si no lo lograron cuando lo van a hacer porque no me creo que no lo van a lograr lo van a lograr quizá no fue este el momento y los quiero leer los quiero leer porque me gusta ir probando cosas y probablemente aprenda más de ustedes de lo que ustedes vayan a aprender de mí y nada pero ojalá pueda ayudar a alguien con esto creo que este año logré como cerrar algo y decir bueno por este lado creo que me quedé contento con todo con el proceso y con la carrera cosa que otros años o la carrera va bien y el proceso no tanto o viceversa siempre tenía drama y este año fue algo más completo y que todo estuvo bien se puede mejorar por supuesto y lo voy a ir cambiando porque soy un culón quieto pero estuve contento en todo por eso se los quería compartir y espero que pueda ayudarlos que ustedes en la próxima carrera que haya me estén contando cómo fue que lograron sus objetivos así que los leo abajo gracias por escucharme durante un millón de horas y nos vemos corriendo